Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Yo soy Sammy y el día de hoy voy a hacer un resumen completo de La Casa Verde, de Mario Vargas Llosa. Como saben, ha empezado la Filima y este año el país invitado, entre comillas, es todo el universo de Mario Vargas Llosa, el peruano más universal del mundo, que sus libros han sido traducidos en todo el mundo. Así que quise hacer una seceña, un resumen completo, completo, de una de sus obras y estaba pensando, ¿Hago Pantaleón y las Visitadoras? ¿Hago La Ciudad y los Pesos? ¿Hago Conversación en la Catedral? ¿Hago La Casa Verde? Y al final, o hago Las Travesuras de la Niña Mala. Pero al final me decidí por La Casa Verde, que es una obra, una de sus primeras obras, de hecho es su segunda obra, y además no es una obra tan, tan conocida según yo, aunque sí es de contra conocida, Así que hoy hablaremos de este librito, La Casa Verde. La Casa Verde es un libro un poco complejo de reseñar y de explicar. La Casa Verde, el título en sí, es el nombre del prostíbulo, del mítico prostíbulo piurano, que está entre las arenas del desierto, sí, algo así como un oasis verde, la misma cosa. En La Casa Verde hay dos tiempos, bueno, hay más de dos tiempos, pero básicamente está el presente y el pasado de sus personajes, porque no está en un orden cronológico, sino que hay saltos pasado, presente, pasado, presente, pasado, presente, y así. Y hay muchos personajes, y también hay dos locaciones, podría decirse. Bueno, hay más, pero las principales son Piura, y la Amazonía, Iquitos, y toda esa área amazónica peruana. En La Casa Verde empieza, el libro en sí empieza con las misioneras, que son madres misioneras que están en la selva, tratando de evangelizar a los paganos, a los que son de tribus de chapras, y todas las tribus que hay en la selva, empieza con ellas yendo a evangelizar, acompañadas por el sargento, y acompañadas también por otros guardias, para poder convencer a estos paganos que vayan a la misión, que lleven a sus hijas a la misión, y éstas puedan aprender a hablar cristiano, porque incluso estas personas de las tribus selváticas no hablan español, o sea, no hablan cristiano, como dice en el libro, y lo que las madrecitas quieren es enseñarles a besar, enseñarles a hablar, y además como que son un poco salvajes, porque van por la vida desnudos, aunque no los puedo culpar, en la selva hace un calor de, ¡ay! ¡qué calor que hace! Pero empieza así la escena, yendo a esta misión. También, en este contexto de la selva, entre estas tribus, hay tráfico de caucho, hay personas como Julio Reategui, el gobernador Fabián, Fuxia, Adrián Nieves, Aquilino, que se dedican al tráfico de caucho, y al tráfico de pieles y demás, o sea, van con las tribus, y hacen intercambios, y luego trafican con esas cosas. También tenemos aquí, en la selva, a Lalita, que es un personaje que ella vivía en Belén, en un lugar llamado Belén, y cuando es muy joven, se enamora de Fuxia, que se enamora de él, y él está metido en todo esto del tráfico de pieles, en realidad no es su capital, sino es de Julio Reategui, que es el más más ahí, y cae esta organización de tráfico, y como Julio Reategui es tan importante, no lo van a capturar a él, sino que todas las responsabilidades van para Fuxia, y Fuxia tiene que huir, y Lalita, como es joven, ingenua, y está enamorada, decide que quiere ir con él. Pero lo que sucede es que Fuxia quiere escapar hacia el Ecuador, pese a que todos le dicen deberías escapar hacia Brasil, pero él sospecha que todos están esperando que vaya hacia Brasil, así que él quiere dar la sorpresa y escapar hacia Ecuador. Entonces se da cuenta Fuxia que Julio Reategui siente mucho interés por Lalita, porque Lalita es una joven muy hermosa, y en la selva mayormente existe una trata de blancas, pero estas son aguarunas, son de chapra, son de estas tribus, entonces Lalita no es de tribu, es cristiana, y eso le da un valor especial. Entonces Fuxia le propone a Julio Reategui, ¿sabes qué? Te doy a mi mujer, te doy a Lalita, si tú me das una mil solcitos, le dice, y luego le dices, ya sabes que ella vale como diez mil, pero tengo prisa. Pero llegan a un acuerdo en que Fuxia le va a dar a Lalita, a cambio de que Julio Reategui le dé una lancha y le dé comida para que él pueda llegar hasta el Ecuador. Entonces quedan en que él le va a dar a Lalita y el gobernador, Julio Reategui acepta. Pero cuando se están yendo, al final Fuxia decide que no le va a dar a Lalita y se escapa con ella. Se va en la lancha por el río, porque tengan en cuenta que esta es la Amazonía peruana y no se puede ir por carretera, es más fácil ir por el río. Así que todos los viajes que se realizan en este libro en la Amazonía es vía río. Entonces se escapa con Lalita y se van supuestamente al Ecuador, pero no logran salir al Ecuador porque no tienen dinero. Entonces se van a una especie de islote donde van a empezar un negocio de tráfico ellos mismos, también de pieles y demás, con Aquilino que va a ser el que va a llevar las pieles. Pero Fuxia se lleva a Lalita también a base de engaños porque él le promete que cuando llegue a Ecuador se va a casar con ella y la va a hacer su esposa. Y más o menos esto es lo que pasa en la selva, ¿no? Y llénonos hacia Piura. En Piura, como les expliqué, hay muchos saltos de tiempo, así que voy a intentar ir cronológicamente del pasado hacia el presente. En Piura llega un misterioso personaje a Piura, llega sin nada aparentemente, solo en su mula, un personaje que se hace llamar Anselmo y según él dice ser peruano. Pero los de Piura no están tan seguros que sea peruano y no identifican su dejo de qué parte del Perú es. Este personaje rápidamente se hace amigo de toda la sociedad piurana. Siempre bebe tragos, invita tragos a la gente ingleseia del norte que es el hotel top de Piura. Y empieza a casarse muchos amigos y luego de un tiempo decide comprar un terreno en Piura, en Castilla, en Castilla si mal no recuerdo, pasando el Puente Viejo que es un arenal, o sea, Piura es una ciudad donde hay arenales y él decide comprar prácticamente un pedazo de desierto. Y todos los vecinos le dicen Anselmo, usted está loco, ¿por qué? ¿Cómo se va a ir a vivir ahí? ¿Por qué no comprará un terreno en la ciudad? Y así. Y lo que sucede es que él empieza a hacer construir una gran casa y todos están como que curiosos. ¿Por qué? Porque es una casa de dos pisos con un salón gigante y tiene como ocho o siete habitaciones. Y todos están como que, mmm, qué extraño. Y luego va a la carpintería y hace y encarga que quiere un mostrador como el de la Estrella del Norte, encarga camas, encarga este, cortinas, encarga un montón de cosas y todos, mmm, sospechoso, sospechoso. Y luego la hace pintar de verde. Y con eso todos como que, ah, ok, enloquecido. ¿Por qué la hace pintar de verde? En fin, la hace pintar de verde y un día se va de viaje fuera de Piura y regresa con tres habitantas. Habitantas es el nombre que la población le empieza a dar a las prostitutas, a las mujeres que viven en la Casa Verde. Son las habitantas. Entonces, va, va y empieza a funcionar el porcíbulo. Todos ante la mirada indignada de las señoras piuranas y también ante la mirada indignada del Padre García. Pero empieza a funcionar y de hecho, mmm, se hace un lugar muy concursivo. Al principio, los pasoqueanos como que les da noche que los vean entrando, pero luego se suenan las sesas y les da igual. Y en este lugar también está Angélica María que no es que es una prostituta sino es una célebre cocinera que cocina y muchos dicen oh, no, yo solo voy para la comida que es deliciosa ahí adentro. Les creemos. Y así es como empieza a funcionar la Casa Verde original porque van a ver que en realidad van a ver dos casas verdes. Y así es como empieza a funcionar la Casa Verde. y también en Piura existe una familia que son los Quiroga que todos los años que tienen una hacienda y son así súper archi millonarios y súper wow. Y todos los años van a Piura a hacer una en Navidad y en las fiestas patronales y a medianoche se parten monedas porque son muy generosos. Llueven monedas desde su casa. Un año aparecen con una niña bueno con una nena de unos dos años en el libro dice que aún no sabe hablar y la cual denominan Antonia y ellos les cuentan la historia de que un día estaban en su hacienda alguien les tocó la puerta y les dijo y se fue y ahí apareció un bebé así, así de la nada X La cosa es que Antonia está con ellos y todo le coge mucho cariño a la niña Una Navidad cuando Antonia ya es una adolescente podría decirse Bueno ni tan adolescente ya es una niña grande los los quirugas como que anunciaron que iban a adoptar a Antonia pero todavía no la habían adoptado pero lo que sucede es que esa noche buena los quirugas no llegan a Piura y al día siguiente todos están muy preocupados porque ellos siempre llegan a Piura y temen que les haya pasado algo en el camino y van se organizan un grupo de ciudadanos y van hacia el desierto hacia hacia la zona de la hacienda Quiroga y lo que descubren es que fueron asaltados brutalmente y los Quiroga están muertos y también sus sirvientes y encuentran a Antonia tirada y piensan que está muerta porque los gallinazos ya le están picoteando los ojos pero no está muerta está viva pero no está ciega y tampoco puede hablar porque los gallinazos le han picoteado los ojos entonces ya no puede ver y le han arrancado la lengua entonces no puede hablar y lo que sucede es que como ella era adoptada pero todavía o sea la tenían a ella la iban a adoptar pero todavía no la habían adoptado entonces no es una Quiroga de verdad y la hacienda Quiroga se la reparten los familiares de las Quiroga y Antonia la dejan o sea sin nada porque o sea no es una Quiroga y nunca llegaron a adoptarla pero hay una señora llamada Juana que los Quiroga siempre le daban trabajitos cuando estaban en Piura que se coge a la niña y la cría decide criarla ella es la bandera y la cría y la lleva a la plaza la deja ahí en el parque y todos en recuerdo a lo que fueron los Quiroga le tienen mucho cariño las personas principales la invitan a comer a su casa la llevan a pasear a los caballeros a caballo y así y no olviden Antonia es importante ahora vamos a hacer otro paréntesis y volvamos a la selva en la selva este ya en un pasado no tan pasado un poquito más presente no sé cómo explicarlo en la misión de las madrecitas se acuerdan las madrecitas que evangelizan a los chunchos esos son muy despectivos que evangelizan a las tribus selváticas en la misión se da que desaparecen las pupilas que es como llaman a las niñitas estas de las tribus y las madres enloquecen y están muy preocupadas porque se dan cuenta que se escaparon pero que alguien les abrió la puerta entonces van están buscándolas y se dan cuenta que Bonifacia que ya es una pupila mayor mayor o sea no mayor mayor ya tiene unos 15 16 no especifican edades en este libro las dejó escapar y las madres están molestas con Bonifacia porque las dejó escapar y Bonifacia trata de disculparse diciendo que estas pupilas extrañaban a su gente y ella solo quería que sean felices pero las madres están muy molestas con ella porque ella también fue pupila y ya como que ya cambió y la botan de la misión y Bonifacia no sabe dónde ir así que se va a la casa de Lalita y Nieves si ya sé que dejamos a Lalita con Fuxia pero tranquilos ahorita retomo a Lalita se van a la casa de Bonifacia se va a la casa de Lalita y el práctico Nieves ahora retomando a Lalita para que se ubiquen qué es lo que pasó con esa mujer Lalita está en este islote y Lalita poco a poco pasan los años y ya no es la mujer bellísima bueno en mi mente sigue siendo bellísima parece que Fuxia tenía un problema o algo porque le empiezan a salir granos por toda la cara y además Fuxia cuando pasa el tiempo empieza a pegarla maltratarla y encima Fuxia empieza a meterse con mujeres de las tribus o sea va a las tribus intercambia pieles roba caucho a los lugareños y encima se roba chicas entonces está con ellas y le sacan cara eso a Lalita prácticamente tiene una arena ahí y Lalita está así hasta que un día empieza a hablar con Adrián Nieves que trabaja para Fuxia y se escapa y así es como Lalita se va con Adrián Nieves a esa parte de la selva y dejan a Fuxia y de hecho a Fuxia le da lepra y está con Aquilino que es un viejo amigo y ahí nos va contando su historia Aquilino luego muere y luego Fuxia empieza a hablar con el fantasma de Aquilino sí yo sé que suena bastante extraño pero sí empieza a hablar con el fantasma de Aquilino porque Fuxia está en un lugar donde están curando la lepra porque todo él está ahí lembroso pero volvamos con Lalita y ahí más o menos así es como se cierra el arco de Fuxia y Aquilino Lalita tiene un hijo de Fuxia que se llama Aquilino en honor al otro Aquilino al que murió pero todavía no está muerto cuando Lalita está con Adrián Nieves yo sé que es confuso espero que me estén siguiendo y ahí está Bonifacia viviendo con ellos y el sargento hay un sargento ahí y que es muy buena persona porque es piurano es piurano y es buena gente y a Lalita se le mete la idea de que sería genial que Bonifacia se case con el sargento pero Bonifacia es media monja como dicen ellos porque ha sido criada en la misión y como que le tiene miedo a los hombres les tiene de celo no quiere que la vean y se esconde pero Bonifacia tiene algo especial tiene ojos verdes eso le hace simpática especial y así entonces conoce ahí al sargento y el sargento como que se enamora de Bonifacia a primera vista se enamora de Bonifacia y decide que se va a casar con ella pero antes tiene algunas misiones en la selva y yo sé que este iba a ser un resumen de la consta completo pero voy a intentar sintetizar un poco ok y dejar cosas para que ustedes la puedan leer en el libro entonces Aquilino sigue yendo hacia esta zona Aquilino viejo y hay hay dos Aquilinos Aquilino el niño el hijo de Lalita y Aquilino el viejo el que está muerto Aquilino sigue yendo a estas zonas e incluso les regala a Bonifacia una tela para que ella se pueda hacer su vestido de novia una tela amarilla porque X no me pregunto por qué y la cosa es que Bonifacia se casa con el sargento ok ok ahora regresemos a Piura entonces Anselmo ¿se acuerdan de Anselmo? el dueño de la Casa Verde sí sí sigamos adelante entonces Anselmo conoce a Antonia a Toñita y como que esto acá es donde empieza a ponerse perturbadora la cosa porque X conoce a Antonia y se enamora de ella sí yo sé ella es una adolescente casi una niña y él ya es mayor pero se enamora de ella y la lleva a pasar a caballo pero y la va acariciando y no sé la cosa es que al final no como Antonia es muda y ciega no sabría decir obviamente es un abuso por parte de Anselmo porque ella no puede decirle que no ella no lo ve o sea ella está indefensa no puede gritar no puede hacer nada entonces un día Juana Juana la señora que cuida a Antonia la deja como todos los días en el parque y se va a hacer sus labores y pasa la hora de la cena y nos regrese y dice bueno estará cenando con alguien y nos regresa nos regresa y sale a buscarla y pregunta a todo el mundo y nadie sabe dónde está Antonia y ella está desesperada lo que luego nos enteramos es que Antonia muere o sea meses después meses ponte un año después Antonia muere y donde la encuentran muerta en la Casa Verde y ahí se descubre que Anselmo se había llevado a Antonia y que estaba viviendo con ella en la Casa Verde y pese a que Anselmo tenemos la perspectiva de Anselmo en el libro o sea vive con ella mantiene relaciones y todo con ella y todo el pueblo se indigna porque está muerta está muerta Antonia y todos están indignados hacen una misa de entierro para Antonia y luego de la misa el Padre García y muchas señoras van hacia la Casa Verde con antorchas y le prenden fuego si fuego tal cual le prenden el fuego y se quema la Casa Verde y avisan a Anselmo que está en las chicherías porque está borracho está muy triste porque se murió se murió se murió Antonia y él va desesperado y está buscando algo específico pero ahí ve a Angélica Mercedes cargando un bebé y ahí se descubre que Antonia muere dando a luz a una bebé que es la hija de Anselmo a la que le van a poner el nombre de chunga chunguita entonces este todos empiezan a compadecerlo al ver su dolor y el Padre García se gana el apodo de quemador por supuestamente haber incitado a las masas pero bueno si las incitó pero no tanto así como que dijo esperándalos no y Anselmo sin fortuna y sin nada decide irse de vado y se va a la gallinacería si lo sé los vados populosos de Piura tienen nombres extraños no me culpen a mi se va ahí no perdón no es gallinacería se vuelve un mangache la mangachería o algo así se vuelve un mangache y él sabe tocar arpa entonces consigue trabajo así y va con la nena a todos lados ok ok ahora regresemos a la cena luego de esto volvamos con Lalita el punto es que Lalita estaba con Adrián se acuerdan los maridos de Lalita Fuxia Julio Feategui o Julio Feategui Fuxia por ahí Adrián Nieves y luego hay un cuarto marido de Lalita porque Adrián Nieves tiene que ir de la justicia y Lalita se va con sus dos hijos y al final se va o sea se va y si se queda con su último marido no se desespere y volvamos al matrimonio de Bonifacia que se casa con el sargento las madrecitas están ahí todos ay que lindo que hermoso y el sargento va a ser reasignado a Piura van a regresar a Piura entonces el sargento regresa a Piura con esposa y en Piura tiene unos amigos a los cuales se les conoce como los inconquistables y es un grupo que está conformado por cuatro amigos el sargento Lituma que sería Maldituma José Pino el mono y José son los cuatro inconquistables ok ok pero para esto en la casa verde ya pasan muchos años y ahora hay una nueva casa verde y adivinen quién es la dueña no lo saben creo que sí la chunga chunguita la hija de Toñita de Antonia es la dueña de esta nueva casa verde y don Anselmo es arpista y hace musiquita ahí sí ok ok sigamos los inconquistables van a la casa verde porque pese a que esté casado le da igual y ahí hay un problema con alguien con los tres inconquistables van y luego Lituma con la sonda va y la cosa es que hay un tiroteo y Lituma se ve involucrado en la muerte de uno de estos patitas de apellido seminario entonces lo mandan a la cárcel sí va a la cárcel y se va a Lima pero él deja a su esposa a Bonifacia embarazada luego pasa pasa a su prisión y volvemos al presente presente y cuando Lituma regresa a Josefino está muy nervioso ¿por qué está nervioso? porque ahora él está con Bonifacia Bonifacia ya no está embarazada porque se ha sometido a un aborto y además Bonifacia trabaja en la casa verde con el alias de La Selvática sí es todo un culebrón créeme llega Lituma y Josefino no sabe qué decirle no sabe qué hacer y al final medio le confiesa la verdad se encuentra con La Selvática le dice no sabes qué o sea como que no está decepcionado de ella Don Anselmo está ahí y Don Anselmo muere sí Don Anselmo también muere y yo sé que esto queda un poco complicado y confuso es que vamos y venimos es bastante interesante porque hay personajes que tienen una vida en la selva que no asociamos con los que están en Piura porque o en la selva o en Piura usan un seudónimo o otro nombre y poco a poco te vas dando cuenta que están hablando del pasado de esta persona y como hay tantos saltos en el tiempo siempre hay algo interesante y algo emocionante que sucede en la Casa Verde así que básicamente con esto termino el resumen y los invito a todos a leer a Mario Vargas Llosa el peruano más universal del mundo porque en serio vale la pena vale mucho la pena es ameno es entretenido y es bastante ágil no es para todos tal vez la Casa Verde pero en serio lean lean algo de Vargas Llosa porque vale mucho la pena eso es todo por el video de hoy nos vemos la siguiente semana besos a todos y no olviden seguirme en mis redes sociales pueden seguirme en Instagram como asbabasamys-cory en Facebook como mis libros y si quieren seguir a mi bebé peludo pueden buscarla como asbabacucus-baby ahora si nos vemos bye 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 Adiós.